¡Suscríbete al canal! ...con las primeras imágenes del episodio 3, sería el final de la primera trilogía, ¿no? Y ya la conclusión de la saga de la guerra de las galaxias. Acá es el emperador, cuidado, caballero, oye, ¿qué tal maestro, cómo está? ¿Todo bien? Acá lo teníamos en el programa la semana pasada y bueno, nunca había visto este largomar tan lleno y vamos a ver qué más ocurre en el estreno de el episodio 3, que es a la medianoche, no se lo pierdan. ¡Mira la canción! ¡Saluda, chiqui! Oye, enfócame, chiqui. Oye, ¿acá el estreno del programa soy yo? ¿Por qué lo llamas, chiqui? ¿Desde qué hora están acá? No, de las 2 de la tarde. ¿Tú? ¿2 de la tarde? ¿2 de la tarde? ¿Has almorzado? ¡Ah, son esposos! Miren, pues, Anakin se casa con Padme y Padme la convierte como él. Para que estaba feo, pues, con la máscara, ¿no? Ahí está la trenza, muestren la trenza. ¡Ah, ahí está! Padme. Padme, mírala. El episodio 2 que el tigre le hace así atrás, ¿se acuerdan o no? Nosotros ya vimos la película, muchachos, y les digo que está increíble. Sobre todo cuando Anakin lo le dice. Y al final que se convierte. Muy bien, ya está la gente esperando la película. Faltan 15 minutos para el episodio 3. Y la gente, ¡eh! Si tú no tienes suficiente con la Guerra de las Galaxias, es el final de la saga. Pero en el 2007, les cuento, la van a reestrenar tridimensional. Así con tus lentes vas a disfrutar la película. Así que, bueno, ya nos vamos a sentar para disfrutar del episodio 3. La Venganza del Cid. Este es el estreno del Perú. ¡Nos vemos en la noche!